Bueno, venga ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado nunca me he ido Pues nadie te amará contigo Pues nadie te amará como yo Venga la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Mirar a tu cuerpo Porque te amo Nadie te ama como yo Si les queda claro Nosotros cuatro y toda la banda cantamos Pero el único artista es otro Yo sé bien lo que dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que has vivido Sé bien lo que en ti sientes Yo sé bien lo que has vivido Yo he sido tu hombre para ti Yo he sido tu hombre para ti Pues nadie te ama como yo Y ahora tú, hoy por mí, hoy por ti te amo Nadie te ama Nadie te ama y te amará Nadie te amará Nadie te ama Nadie te ama ¡Gracias!